En este vídeo vamos a ver cómo seleccionar un color y reemplazarlo por cualquier otra tonalidad en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar donde podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis. Con esta fotografía lo que vamos a hacer es tratar de cambiar el color de este escarabajo. En Argentina le decimos poncho y cuando pasa una persona cerca tuyo le tenés que meter un golpe acá en el brazo. O por lo menos en los años 90 cuando yo era un niño. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a ir a seleccionar este color que tenemos verdoso acá. De la siguiente manera en selección gama de colores. Gama de colores vamos a poder automáticamente se me va a poner un goteo, un gotero. Y vamos a poder seleccionar cualquiera de los colores que están aquí en pantalla. Ya sea el blanco, el verde, el color que deseemos. Yo voy a hacer clic sobre el verde. Alguno de los verdes que tenemos por acá. Y voy a cambiar la cantidad de tolerancia. Quizás uno más aquí. Este me gusta perfecto. Está bien marcadito. Y voy a apretar sobre este gotero. Que le voy a decir que este color también me lo agregue. También podría con el gotero de menos. Es decir que los colores que están por afuera no me los agregue. Y así conseguir un color mucho más localizado. Lo más conveniente es que le des al más en dos colores. En el color que tiene como iluminación media. Y en el que tiene un poco más de sombra. Que se vea un poquito los costados no nos va a ser tan importante. Porque después vamos a poder retocar. Y le voy a dar ok. Entonces vamos a poder ir a capa de ajustes, tono y saturación. En este momento como solamente tengo seleccionado. Si yo aprieto la tecla add u opción sobre la máscara lo puedo ver. Tengo solo seleccionado esto. Voy a poder cambiar la tonalidad. Dándole doble clic. Le puedo cambiar la tonalidad de esta manera al vehículo. Pero también como estoy tratando de reemplazar un solo color. Puedo seleccionar desde acá adentro cuál de esos colores es el que quiero cambiar. Básicamente acá parecería ser un... Que son los verdes los que quiero cambiar. Podrían ser medios amarillentos también. Vamos a poner acá. Le vamos a poner en negro la luminosidad. Y vemos que no estamos afectando en nada. Claro está que esto lo que tenemos que cambiar es un poco más los amarillos. No son realmente los verdes. Acá abajo podemos apretar desde el centro y moverlo hasta donde empieza a desaparecer el color. Así vamos a poder ver cuál es el color que vamos a estar modificando. Entonces acá vemos que como perdió el color vamos a estar modificando en este sector. En los amarillos. De hecho me los colocó como amarillos 2. Si yo despliego acá puedo ver que está colocado como una copia del amarillo. También lo que puedo hacer es seleccionar la máscara nuevamente. Y con un pincel de color blanco. Recordemos que la máscara, todo lo que está pintado de negro se va a ocultar y lo que está pintado de blanco se va a mostrar. Yo puedo pintar con un pincel de color blanco en ciertos lugares donde estoy seguro que es el color que quiero cambiar. Y me puedo ir un poco hacia los costados porque con tono y saturación que tenemos acá solamente vamos a afectar a los amarillos. Tenemos que asegurar de seleccionarlo nuevamente cada vez que entremos. Entonces voy a poder cambiarle. Vamos a ponerlo más o menos por acá. Y quiero hacer un color magenta para que quede bien con esta chica. Algo así. Con mucha saturación. Bien. Vamos a poder cambiar ese color. Y asegurarnos de que otros colores que son parecidos. Como la arena que también tiene algo de amarillo. Y el pelo de esta chica no sea afectado. Voy a tocar de vuelta sobre la máscara y con el pincel de color blanco. Es decir que en ciertos sectores también afecten. Acá vemos que hay unos sectores de por ahí que no me va a afectar. Pero no importa. Ahora vamos a cambiarlo. Voy a pintar un poco más en donde quiero que se cambie ese color. Acá no se está afectando en este sector porque la gama, damos doble clic a tono. Y vamos a amarillos de vuelta, amarillos 2. La gama que está acá quizás está más hacia la izquierda, hacia la izquierda no, hacia la derecha. Entonces no estaría afectando ese sector. Entonces lo que podríamos hacer es ampliar la zona en donde estamos trabajando. En donde estamos reemplazando a través de esta parte derecha. Ahí podemos ver que manejando estos dos tensores vamos a poder afectar a más cantidad de color. Y con la parte izquierda de acá, de estos tensores, puedo decir que se esfume. Mucho más o menos. Por ejemplo en este sector, donde ahora se está viendo el color magenta. Yo no quiero que me afecte tanto a los amarillos. Así que lo acoto de cierta manera. Excelente. Y también esta acotada me vino bien para el brazo. ¿Ves? En el brazo ahí. Que ya no se está viendo. Bien. Ahora mucho más localizado. ¿Qué parte es la que quiero cambiar? Puedo seguir jugando con el color que quiera. Le voy a dar una tonalidad así bien fuerte. Como para que quede bien notoria. También lo puedo calmar un poco ese color. Para que quede más rojizo. Pero le vamos a poder poner cualquier color que queramos de esta forma tan sencilla. Yo voy a poner este color que me parece que queda muy bonito. A ver como queda más oscuro. No. Creo que ahí va a quedar muy bien. Excelente. Esto ya lo puedo cerrar. Y ahí podemos ver entonces el antes y el después. ¿Por qué colocamos nuestra máscara? ¿Voy a apretar alguna opción sobre la máscara? Porque de esta manera nos aseguramos que si bien estamos trabajando solamente sobre los amarillos específicos del auto. Nos aseguramos que ese color no se desparrame por toda la imagen. Fijate que pasa si yo aprieto la tecla mayúscula sobre la máscara. Para ocultar esa máscara. Me va a estar afectando el mismo color que tenemos acá en el auto. Está en esta zona. En esta zona de acá. También en la cara. En un montón de lugares de mi imagen. Justo nunca te va a tocar en colores tan específicos. Que solamente estés cambiando el color que está en el auto. Excepto que sea una imagen que esté ya preparada desde el vamos. En donde tenés dos colores nada más. Pero una foto así tan compleja. Es medio difícil que solamente tengas el color que querés cambiar en el objeto a cambiar. Entonces voy a apretar mayúscula nuevamente para que la máscara aparezca. Y de esta manera voy a tener un control absoluto. Acá veo que quedó algo de magenta. Bueno, tomo el pincel de color negro. El negro oculta. Recordá. Negro oculta. Blanco muestra. Y acá se ve que había algún punto que le di sin querer. Acá podemos ver algunas deformaciones. También podemos entonces con un pincel borrar y limpiar. Si queremos ir a un trabajo mucho más preciso. Borrar acá. Vos el cambio. Vas a tener un buen resultado aunque no hagas esto. Pero haciéndolo asegurás de que no haya ningún tipo de contaminación. Acá también puedes ver que el farol no queda bien con esos magentas adentro. Son detalles que hacen la diferencia al momento de un cliente contratar una persona u otra. Entonces ahora sí te voy a poder mostrar el antes y el después de seleccionar el color y cambiar la tonalidad en Photoshop. Y eso es todo por este video. Si te gustó te recomiendo que te suscribas y que le des también a la campanita. Porque si le das a la campanita YouTube automáticamente te manda una notificación cuando estoy subiendo un video nuevo y no te perdés ninguno. Nosotros como siempre entonces nos vemos en el próximo video.